Un nuevo tiroteo, un nuevo horror, esta vez en un banco de Louisville, Kentucky, transmitido en vivo y un nuevo llamado del presidente Joe Biden. ¿Hasta cuándo? Cinco personas perdieron la vida cuando un hombre de 23 años, que trabajaba en la entidad bancaria y acababa de ser despedido, comenzó a disparar con un rifle, explicó la policía. El agresor transmitió en vivo el ataque en Instagram. Seamos claros acerca de qué fue esto, dijo el alcalde de Louisville, Craig Greenberg. Este fue un acto malvado de violencia selectiva, enfatizó. Es trágico saber que ese incidente fue difundido y captado, expresó la jefa del departamento de policía metropolitana de Louisville, Jacqueline Wynne Villarroel, en una conferencia de prensa. Meta, la compañía propietaria de Facebook e Instagram, indicó en un comunicado que había retirado rápidamente la transmisión en vivo de este incidente trágico sucedido en la mañana de este lunes 10 de abril. La policía llegó mientras aún continuaba el tiroteo y mató al atacante en un intercambio de balazos, dijo la jefa policial. El sospechoso le disparó a los agentes, entonces devolvimos el fuego y detuvimos esa amenaza, explicó. El agresor fue identificado como Connor Sturgeon. El tiroteo se produjo alrededor de las 8.30 de la mañana hora local, en un edificio del centro de Louisville, Kentucky, donde se ubica una de las sedes del Old National Bank, una institución financiera regional con sucursales en el sureste y medio oeste de Estados Unidos. Cuatro personas fallecieron en el momento y otras nueve resultaron heridas, tres de ellas en estado crítico. Una de estas últimas murió en el hospital. Entre los heridos hay dos agentes de policía, uno de ellos baleado en la cabeza y quien está a grave, explicó en una rueda de prensa el teniente coronel de la policía de Louisville, Paul Humphrey. Las cuatro víctimas mortales, tres hombres y dos mujeres, tenían entre 40 y 67 años de edad. La balacera, el decimoquinto asesinato masivo en Estados Unidos en lo que va del año, ocurrió apenas dos semanas después de que una exalumna matara a tres niños y tres adultos en una escuela primaria cristiana en Asheville, Tennessee. Gracias. 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 Gracias.